Música Bajo el EMA, construyendo espacios de participación política para las mujeres por una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, como Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de Mujeres, inició a partir del día 15 de octubre el proceso de postulación a las mujeres del municipio de Pasto que quieran representar los diferentes sectores que hacen parte del Consejo Ciudadano de Mujeres para el periodo 2020-2023. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, invita a las mujeres del municipio de Pasto a ser parte del Consejo Ciudadano de Mujeres para el periodo 2020-2023. Estamos en proceso de inscripción y postulación. La elección se llevará a cabo el día 16 de noviembre del presente año. Lo que buscamos es fortalecer los procesos de incidencia e igualdad de género en el municipio de Pasto. Para este periodo se han convocado a 28 sectores de mujeres, representantes y delegadas de diferentes sectores, quienes serán elegidas democráticamente para que las mujeres tengan conocimiento por cuál de los sectores pueden participar. Recordar que el Consejo Ciudadano de Mujeres es un órgano consultivo de la Administración Municipal que hace veduría y que fija línea en cuanto a la implementación de la política pública de las mujeres en el municipio de Pasto, además de fortalecer los liderazgos de los sectores de las mujeres, tanto en el área urbana como rural. Los requisitos son fotocopia de la cédula de ciudadanía, formato de inscripción con fotografía fondo blanco 3x4, el cual deberá ser solicitado en la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, hoja de vida que certifique experiencia en trabajo comunitario con mujeres y carta de intención avalada por el sector al cual va a representar. Es muy importante que las mujeres participen en el proceso y conformación del Consejo Ciudadano de Mujeres del próximo periodo 2020-2023, porque es una forma de hacer incidencia y es la forma de hacer seguimiento y cumplimiento a las políticas públicas, tanto de mujeres como de equidad de género del municipio de Pasto. Las elecciones se realizarán el sábado 16 de noviembre de 2019, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza de Nariño.